La mera hora del almuerzo. Apágale el flash. Es que está oscuro. Nos invitaron a un cumpleaños. Por primera vez, Charlie. Esos son los que caracterizan, don Chapin. Que siempre van a ser regalos. Siempre van a ser regalos. Fui así de sorpresa, verdad, que yo les dije que era el cumpleaños de mi papá. Y pues, como yo le había dicho a mi esposo que mi papá quería que él estuviera acá. Y yo le dije a él que no iba a poder venir por el motivo de que él andaba trabajando. Sí, hombre. Entonces, le dije yo que los invitara a ustedes. Venga, si andaban por acá cerca, que vinieran a hacer el almuerzo. Ajá. Y pues, qué bueno, me alegro mucho. Y justamente hoy teníamos un trabajo que hacer aquí en Jabalí. Ah, qué bueno. Y pues, andamos todos, pero sí una parte del equipo. Sí, es que los demás se fueron a su sala. Ajá. No, pues, es un gusto, verdad. Tendemos aquí, nuevamente a usted y a su esposa, verdad. Qué bueno que se la trajo. Gracias. Aquí anda la buena Roseli. Ajá. Hoy sí, venimos a disfrutar. Sí, a conocer, verdad, ya que hoy es el cumpleaños de mi papá. Y van a conocer parte de, también, a mi familia. ¿Tu familia? Ajá. Pues aquí, este... ¿Es grande la familia? Sí, es grande. Acá es el lugar de mis padres y pues, hay más familias también, verdad. Ajá, acá hay alguien grande la familia. Es bien grande. Los más cercanos vamos a conocer. Ajá. Ajá, sí. Ok, bueno, entonces... Entonces, este, si usted pasa a sentarse. Sí, porque ya tenemos la madre. Ahorita lo vamos a servir. Bueno, aquí estamos en casa de los padres de Vilma. ¡Qué bien! ¡Buenas! Yo digo que usted sí me conoce a mí, ¿verdad? No, nunca me he conocido. ¿Qué tal? Es mi papá de Vilma. Ah, ¿cómo se llama usted? Héctor Cubo. ¡Héctor Cubo! Ah, mucho gusto. Ah, bueno, sin julio me dieron. ¿Sí fue? Este, este, este. ¿Yernos favoritos? Sí, es bueno. ¿Yernos favoritos? No, más o menos. Sí, es más o menos de así. ¿Yernos originales, digo yo? ¿Yernos originales, verdad? Sí. ¿Yernos originales, digo yo? Sí. ¿Yernos originales? ¿Puros yernos originales va usted? Sí, hasta uno mira el original. Ah, ¿hay otro original? ¿Yernos originales? Ah, ¿yernos originales? Ah, ¿yernos originales? ¿Yernos originales? Feliz cumpleaños, Héctor. Ah, gracias. ¿Quién es mi esposa? Ah, bueno, mucho gusto. Yo me llamo Carlos. Carlos. Carlos Otoñez. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Está bien, pues que es un gusto estar por aquí. Gracias por la invitación a usted. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí hay 3 años. Qué dicha va. Si hombre. Ahí sí que todo es una lucha. Ah, vives. Ajá. Ah, es que bien. Quería esconder el 5. No compraron un 5 chiquito. Querían esconder el 5. todo con pescaño gracias gracias a usted nos vamos a sentar siéntate 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 vamos a sentar en el escenario nosotros no traemos regalos pero le vamos a dejar algo de dinerito oye está bien para que se compre el guito un subetraje o lo que usted decide comprarse aquí es el nombre del equipo Dios les bendiga si hombre es que andábamos en el gracias si hombre es que nosotros no estamos muy acostumbrados a llegar así a fiestas y hoy andábamos en el trabajito y no no compramos regalos y aquí están sus regalos ese lo reconozco el de globitos este de aquí me va a mostrar es de julio reconozco ese regalo no es de la esposa de julio ese fue el como se llama el arreglo que ella le estuvo preparando por ahí lo van a ver cuando ella estaba arreglando el arreglo miramos si hicieron un chinote el que a mí me gusta es de que el chavo lobo 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 no por eso te pregunto vas a romper la dieta va a ser bueno mira que yo yo de que hay ratos vengo que quiero hacer un mes de corrido sin azúcar y no logro hacer un mes no te voy a dar normalmente 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 hago entre 3 a 4 o 5 días y después en algún momento tomo azúcar no en exceso pero tomo azúcar y así ahorita ya llevo 3 días limpio entonces caigo en la tentación y si caigo ahorita y va a caer pero bueno que se ve el resultado si no si se está viendo el resultado aunque no he logrado la meta que mi meta es de corrido 31 días pero no he logrado la meta y se lo llega lo máximo que hice la otra vez fueron 9 días lo máximo ahorita he estado entre 4 4,3,4,5 ahí porque media vez caigo ya se rompió el record se vuelve inicial pero sabe mira tú para ti papá gracias y aquí hay chilito también hay por si quiere gracias eso se ve riquísimo usted quiere también si ahorita vamos a traerlo va me llega la bilba bien atenta la bilba si bueno aquí está querés probar mamá la familia ahí por primera vez conociendo al papá de Vilma esposa de Julio miren ya la bien va bien gracias mamá si madrugamos en las 10 de la mañana para ir cocinar así puchica y después de la mañana estamos aquí con mi papá sí también otra hija también jajaja bueno solo quedan por allá algunos están trabajando algunos trabajan también para usted y pues yo soy la mayor ah bueno ay yo soy la primera sí sí se llamó su hijo su primogénita del público sí sí es más detallista porque ella siempre le trae sus detallitos sí cabal ahí tengo guardado detallitos que ella me trae cada año yo me llevé la más grande jajaja la primera me llega Julio jajaja amertado Julio las tortillas tú sí a usted se las voy a traer o sea en el canal va gracias Vilma mientras tanto me voy a devorar esta piernota mira vos se ve buenísimo es una pierna asada mamá la voy a remojar como a ti me gusta ajá hay que verlo hoy sí le atinaron al gusto de Char ajá 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 y porque eso no lo come no no pues ajá la carne ajá ajá bueno que habían dos a mí me dijeron que iba a ver gallina así asay y caldo y va a ver churrasco qué querés miren los doles ajá 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 fiel eso no hay hambre es con Julio ajá ajá ¿quiere probar de las dos comidas? las dos chicas junio llegamos un poquito tarde pero todavía hay comida miren ustedes cómo se ve este chino ajá mmm de veras ese es es que es Chiltepe ¿verdad? Chiltepe se ve sí y huele rico huele rico ajá la verdad que sí ajá es bueno que nos está acompañando también él sí el cumpleañero ¿verdad? sí buena onda él ya almorzó pero le está enviando a compañía eso es lo bueno dice que la malia la malia no tiene hambre doña Vilma no no yo no más voy a ver desde aquí la malia no va a comer y el fresco y el fresco o agua gracias gracias Vilma ¿tú qué quieres mamá? y pues qué bueno es un gusto para nosotros acá conocer la familia de Julio y de doña Vilma para los mexicanos miren este chilito cómo lo preparan ustedes los mexicanos son muy chileros demasiado para los mexicanos son chileros yo me voy a convertir en un mexicano y casi toda la comida es picante para ellos toda la comida es picante ellos sí son muy chileros qué admiración para ellos sí la verdad que sí te aguantas de todo te conoces quién es mexicano nosotros los guatemaltecos no somos tan chileros lo que tiene el chile es que abre el apetito al menos a mí a veces fue algo así que no mucho comí cuando como chile como más ¿como más con chile? sí me voy a comer bastante ¿como más con chile? sí me voy a dar un poquito le voy a dar un poquito me dice que tiene los dos y yo creo que yo creo que ni se va a acabar lo que tiene ahí ahorita en el plato está bien ¿qué era de hambre Julio? estaba aguantando hambre porque sabía lo que venía a comer ¿verdad Julio? dijo ahorita no voy a comer ni siquiera quiso chamorrear hoy porque estaba guardando espacio para probar ah pues sí bueno don Hugo pues nosotros acá deseándole un feliz cumpleaños así que que Dios me lo bendiga y pues que Dios lo guarde siempre y que cumpla muchos muchos años más y mire que venimos con las manos vacías pero ahora tenemos pendiente ahí ah no gracias siempre les agradezco bastante que fue de sorpresa que no hubo tiempo la invitación pero hasta Dios que vinieron yo les agradezco bastante al grupo soy chapín más acepto y me agradezco el ¿cómo se llama? el Carlos Carlos su buen corazón Mr. Charlie Mr. Charlie yo digo Mr. Charlie de buen corazón que como una ofrenda que me han dado no trajeron mis regalos pero gracias le agradezco bastante a los juntaditos que me dieron si no 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 esperaba eso yo y gracias a Dios yo siempre realmente le doy gracias a mi Dios porque eran mis hijos son los que ellos hacen este humilde un besito pero todo corazón y entonces gracias a Dios primero y mis hijos gracias a Dios algunos están no todos pero ellos siempre cada año que Dios me da un año más de vida ellos siempre me hacen mi lecita así humilde y gracias a Dios que todavía estoy acá y le doy gracias a Dios por un año más de vida que Dios me ha dado y espero que el el grupo todo sigan adelante ustedes también en su grupo de trabajo todo y Dios siga bendiciendo de gran manera si también aquellos todos los que nos miran a través de las cámaras Dios les bendiga a todos ahí va que sigan bendiciones grandes bendiciones porque hay personas de gran corazón y yo les bendiga de una gran manera especial muchísimas gracias don Hugo pues aquí gracias también por invitarnos a este almuerzo pues aquí estaba degustando de este almuerzo yo voy avanzado bastante yo lo llevo a la mitad que bueno entonces un gusto para nosotros estar acá y pues aquí vamos a compartir con la familia de Doña Vilma y de Julio es rica la comida Amalia buenísimo bendiciones y provecho amale